¿Qué tal, Tontín? Te habla tu amigo de infancia, Héctor Produción. Y estoy contentísimo porque estoy haciendo un recorrido junto a tu amigo y hermano, Carlos Medina, para que tú veas que te queremos mucho. Y estamos ahora precisamente en el lugar que tú naciste, pero ahora estamos donde vivía tu abuela Tita. Si tú puedes ver la casita, la casita remodelada, donde vivía tu abuela, donde tantas veces yo entraba a comer morgue, bichuelas rojas. Y también a mi izquierda está el canal mayor, donde tú tanto pescabas y te divertías con tus amigos, y te bañabas, nos bañábamos todos ahí.